Nosotros vivimos cerca de un aeropuerto, estamos en la ciudad, se llama Ivano Frankisk, así que nos despertamos con los bombardeos. A las 7 de la mañana, con los bombardeos, lo que significa es el ruido, el temblor, así que bueno, ese fue nuestro despertar. Muy temprano comenzó toda esta acción bélica, ¿no? A las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana más o menos. Así que ahí bueno, nos levantamos a preparar agua, a juntar agua, yo salí después al banco a buscar dinero, los cajeros llenos, los cajeros automáticos. Hay muchos cajeros automáticos, cada dos cuadras tenés un cajero automático, pero igualmente estaban todos llenos y podías retirar solamente de a mil grimm. Sabíamos que podía pasar, mucha gente se resistía, más la gente mayor que decía, ya hemos estado en conflicto siempre, que no pasa nada. Yo como extranjero veía que no, veía que esto iba a terminar así, de esta manera lamentablemente. Y había, digamos, mucha relación, incluso mi esposa trabaja con compañías de Rusia. Entonces tiene familiares, toda la parte del padre, digamos toda la familia del padre, son todos de Rusia, son todos descendientes de Rusia, acá en la casa se habla ruso. Sí, imagínate que es muy estrecha la relación con el pueblo. Así que por eso muy mucha gente no se creía. Mucha gente ya se ha ido, compañeros de la escuela del nene de mi esposa ya se han ido al exterior. Mucha gente de acá se van a las villas. Las villas son casitas alejadas de la ciudad o se van a la misma montaña. Sí, sí, mucha gente se ha ido. Yo trabajo online, así que mientras haya comunicación, no nos derriben los satélites, como habían hablado, yo voy a seguir trabajando. Yo estoy un poco más relajado, pero mi esposa hace mucho nerviosismo, sigue con nerviosidad. Aunque trata de tenerla con toda la familia, que llama el hermano, la mamá y le da tranquilidad, pero no, es muy difícil.